... Delincuentes cibernéticos intentaron robar 850 millones de pesos de una cuenta de la alcaldía de Bellinupar. La Fiscalía ya investiga desde qué IP se realizó el intento de hackeo a las cuentas del sector educativo de la alcaldía de Bellinupar. El Colegio Nacional Loperena conmemoró hoy su 78 aniversario de actividades académicas en la región. Otro funcionario de la alcaldía de Bellinupar falleció de coronavirus. Se trata de Jorge Molina Fonseca, quien laboraba en la Secretaría de Obras. 16 excombatientes de la FARC se graduaron como maquilleres en Tierra Grata Cesar. Aprueban proyectos de energía solar en Bellinupar. Bellinupar Fútbol Club, a seguir sumando en el torneo, recibirá el domingo al Atlético Huila. En el Parque Los Algarrodillos se realizará el próximo domingo carrera atlética por la salud. Silvestre Dangón relanza más unidos que nunca Beta 16. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. La respuesta. Señoras y señores, muy buenas noches. Comenzamos esta emisión de RTA Noticias con una muy mala noticia. Ha fallecido en la capital de Santander, en Bucaramanga, el décimo rey vallenato José María Chema Ramos. Fue trasladado allí para ser atendido de una situación médica que venía presentando. Y esta tarde ha fallecido, según lo ha confirmado su hijo José María Chema Ramos. Una lamentable noticia para la música vallenata, para la tierra del Cesar, de la Guajira y para Colombia en general. Buenas noches y bienvenidos. A 460 kilómetros de distancia de su tierra natal, Urumita, murió el décimo rey vallenato José María Chema Ramos, quien cumpliría 72 años el próximo 28 de octubre. Chema Ramos, rey del Festival de la Leyenda Vallenata en 1977, murió a la tarde este viernes 25 de septiembre en Bucaramanga, a donde había viajado con su familia a tratamiento médico. Según conoció RTA Noticias, Chema Ramos venía padeciendo problemas renales, pero su tratamiento de diálisis lo tenía controlado. Lo llevaron a Bucaramanga hace unos días por un problema que registró en una de sus piernas, la cual terminó siendo amputada, pero ya estaba fuera del centro asistencial en recuperación. La muerte de Chema Ramos fue confirmada a RTA Noticias, en medio del llanto, el dolor y las lágrimas, por su hijo José María Chemita Ramos. El alcalde de Valledupar, Melo Castro González, lamentó el fallecimiento del acordeonero Guajiro y envió un mensaje de solidaridad a su familia. Castro González aseguró que se pierde un gran juglar de la música vallenata. En redes sociales, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata lamentó el fallecimiento del décimo rey vallenato José María Chema Ramos Rodríguez y presentó las más sentidas condolencias a su familia, paisanos y amigos. Por su parte, el exalcalde de Valledupar, Freddy Socará Reales, dijo que es una gran pérdida de este entrañable amigo Chema Ramos. Estoy muy confundido con la desagradable noticia de la muerte del rey querido Chema Ramos de Urumita Guajira, un hombre de una gran calidad humana y de un gran talento. El próximo 28 de octubre, José María Chema Ramos cumpliría 72 años. Esto ha llegado como un baldao de agua fría a mi corazón y al de mi familia y al de mucha gente. Desde acá le envío un abrazo solidario, lleno de cariño, lleno de tristeza, lleno de dolor a sus hijos y a su esposa. En Valledupar y Urumita le rendirán un gran homenaje a este juglar de la música vallenata. José María Chema Ramos fue coronado en 1977 como el décimo rey de la leyenda vallenata. Fue el décimo de la serie de reyes vallenatos y el más joven de quienes habían logrado la anhelada corona. Tenía 28 años cuando logró derrotar a otros de su misma generación y categoría como Alberto Muegues y Ramón Vargas. Comenzó a tocar acordeón a la edad de 16 años guiado por su papá. En su vida artística hizo pareja con cantantes como José Enrique Alvarado, Carlos Lleras Araujo, Miguel More, Adalberto Barros, Fabio Zuleta e Iván Villazón. Su hijo Chemita Ramos Navarro también es rey vallenato. Paz en la tumba de este juglar. Delincuentes cibernéticos intentaron robar 850 millones de pesos de unas cuentas del sector educativo de la alcaldía de Valledupar. Un intento de hackeo a una cuenta de educación de la alcaldía de Valledupar por 850 millones de pesos se registró el martes de esta semana. Sin embargo, el hurto cibernético no se pudo cometer porque los bancos en donde están registradas las cuentas evitaron que se materializara el fraude. Una fuente le dijo a RDA Noticias que hubo un intento de hackeo a la cuenta y clave de la tesorería y alcanzaron a realizar los traslados de los dineros de las cuentas bancarias en Bancolombia y BBVA, pero no se hicieron efectivos los traslados porque dichas cuentas tienen destinatarios específicos y los bancos automáticamente reversaron los desembolsos. Otra fuente explicó que los bancos no hicieron efectivos los traslados financieros porque las cuentas destinos que habilitaron los ciberdelincuentes no cazaban con las que estaban autorizadas en los bancos para los desembolsos. Y por eso no se pudo materializar el robo. RDA Noticias también supo que el secretario de Hacienda Municipal, Carlos Alfonso Araujo Castro, ya instauró la denuncia y la Fiscalía inició las investigaciones para determinar quién está detrás de este intento de robo a una cuenta del sector de educación de la Administración Municipal. Lo preocupante del asunto, según supo RDA Noticias, es que aparentemente el intento de robo vino desde un computador ubicado en el interior del Palacio Municipal. RDA Noticias conoció que el software de Hacienda está fuera de servicio en estos momentos por el ciberataque y se habría perdido la información almacenada allí desde hace seis meses. A esta hora saludo a Andrea Rodríguez, que ya está con nosotros aquí en RDA Noticias. Muy buenas noches de viernes para usted, Eduardo. El coronavirus cobró su segunda víctima en la Alcaldía de Valledupar. Se trata de Jorge Antonio Molina, quien trabajaba en la Secretaría de Obras del municipio. La Secretaría de Obras del municipio de Valledupar está de luto por la muerte de uno de sus trabajadores, Jorge Antonio Molina Fonseca, quien falleció este viernes en la capital del Cesar. La muerte de Molina Fonseca está asociada al coronavirus. Jorge Antonio era funcionario de la Secretaría de Obras Municipales como técnico operativo y supervisor de obras. Desde hace ocho años trabajaba en la Administración Municipal. Sus compañeros de la Alcaldía y la Secretaría de Obras, Raiza Fuentes, lamentaron el fallecimiento y enviaron mensajes de solidaridad a su familia. Hacemos nuestra primera pausa para Comerciales y de vuelta vamos a tener otras informaciones en esta emisión de RDA Noticias. Kia Surprise. Aprovecha estos beneficios sorprendentes. El Kia que quieres, empiezas a pagarlo en el 2025. Con cuotas mensuales desde $420,000 y bono de matrícula incluido. Cotízalo ya en kia.com.co. Kia, the power to surprise. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones ni las propicies. Y cuando sea necesario, mantén siempre en la distancia de 2 metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia. El pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado en Minty. Aplica condiciones y restricciones. Miguel, mira, yo antes era tremendo man desordenado. Claro, pues eso era que ningún banco me quería prestar. Siempre estaba caído mínimo con el plan del celular. Un día yo me puse a pensar y dije, viejo tigre, tú tienes que ser serio con los créditos que sacas. Sobre todo con los manes de brilla que te prestan sin tanto enredo. Y mucho más ahora que te apasaron la cuota que tú no podías pagar. Así que te doy un consejo, mi hermano. Ya los manes de brilla te ayudaron. Ahora, ¿qué haces tú? Paga tu cuota y pautorízate, papá. Te lo dice el viejo tigre. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! La Cámara de Comercio de Valledupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región. La ilegalidad no es una opción. Cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles, está apoyando su gremio, a los nuevos empresarios y a los emprendedores, que la Cámara de Comercio de Valledupar ha tomado el reto de fortalecer, apoyar y asesorar. No somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal. Somos una entidad que está para ayudarte y para servirte, brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma. Estamos siempre para servirte. Obstalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Obstalmo Piñérez estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitreo, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, doctor Flavio Piñérez Andino. Obstalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitreo. Es momento de intensificar las medidas de protección. Entre todos superaremos el COVID-19. Durante todo este tiempo de pandemia, llegando a las distintas comunas de Valledupar, llegando a los distintos barrios, continuamos con la presencia de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, del Hospital Eduardo Arredondo, haciendo ese cerco epidemiológico, haciendo pruebas de testeo, de rastreo, de monitoreo, pudiendo hacer esa intervención de salud que tanto está pidiendo la gente y poder evitar que la curva de contagio siga creciendo. Nuestra nueva colección es Muy Real, que está basada en el versículo que Dios me regaló en Cantares 4.7. Estamos buscando mujeres entre 18 y 35 años, entre talla S y M, y una estatura de 1.65 en adelante. A las modelos profesionales, a las modelos naturales, a las personas que trabajan, a las mujeres que estudian, les queremos abrir la oportunidad a todas las mujeres. Mujer Real, porque yo quiero que las mujeres se sientan identificadas con mi diseño. Las interesadas, enviar dos fotos de cuerpo completo al correo mujerreal2020.com. Espero tu foto para que participes y seas una mujer real. Proñita, esos frenos me quedaron feos. ¿Cómo será su abuela? No saben muy explicar. ¿Eso no frena? ¡Qué hemos pillado! ¡Es algo! ¡Hemos matado! ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle. Somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y servicios del Valle. Los expertos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. ¡Cuidémonos! ¡Quédate en casa! Electricaribe somos todos. Necesitamos un óptimo recaudo. En esas condiciones, en Dupar, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, hemos aperturado la sala de atención a usuarios. La sala de atención a usuarios y las cuadrillas de acueducto y alcantarillado son las únicas que están disponibles para todos los servicios prestados por la empresa Endupar. Lo que queremos es facilitarle a todos los usuarios un canal de pago presencial y los canales de pago virtual por el canal PSE. ¡Gracias! 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 Silvestre Dangón y Juancho de la Espriella presentaron la remasterización de un tema musical realizado hace más de 15 años. Ahora lo llaman Beta 16 y se ha convertido en un éxito nacional. El cantante vallenato Silvestre Dangón y el acorrinero Juancho de la Espriella les dieron una emotiva sorpresa a sus fieles seguidores y es que se volvieron a unir para lanzar más unidos que nunca Beta 16, un álbum que incluye las mismas canciones que grabaron en el año 2004. Esta vez, los artistas mejoraron el sonido y los estándares de calidad, reviviendo así uno de los mejores discos de su carrera musical en donde se destacan las canciones A Blanco y Negro, La Colegiala, El Baivén, Cautivo Mi Canto, entre otros. Silvestre Dangón, a través de un en vivo publicado en sus redes sociales, aseguró que esta idea nació ya que al escuchar su álbum notó algunos errores en el sonido, pues hace 16 años no contaba con los recursos necesarios para grabar bien las canciones. Y tú eres la que puede Más Unidos que Nunca fue producido inicialmente por el fallecido Robert Mesa y en esta edición por Lucho Ortega, quien buscó darle una nueva sonoridad regrabando algunos de los instrumentos más relevantes como los bajos, coros, efectos, teclados, guitarras y percusiones. El álbum está conformado por 13 canciones y están disponibles en las plataformas digitales desde este viernes. Quiero aprender a cantar y si me acaricias le gano a Dios me dice. Se realizó en esta región la graduación de excombatientes de la guerrilla de la FARC. Luego de concluir su proceso educativo por ciclos, 16 excombatientes de la FARC que habitan el antiguo Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación Tierra Grata en el Departamento del Cesar se graduaron como bachilleres. Durante la ceremonia, la Institución Educativa Técnico Agropecuario San José de Oriente entregó los diplomas que certifican a los 16 excombatientes como bachilleres tras la culminación de sus estudios de primaria, secundaria y media vocacional. Entre los graduados se encuentran Guillermo Torres, excombatiente y actual alcalde de Turbaco, Bolívar, conocido como el cantante de la FARC, y Yarleidis Olaya, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tierra Grata en La Paz, Cesar. Los excombatientes iniciaron su proceso formativo en septiembre de 2019 en el marco del proyecto Arando la Educación, implementado por el Consejo Noruego y el Ministerio de Educación Nacional con el acompañamiento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Arando la Educación se ejecuta en todo el país desde 2017 como una estrategia formativa y un modelo académico que permite a los excombatientes acceder a programas de alfabetización, educación básica y media, contribuyendo así a la construcción de los proyectos de vida de esta población. Hay noticias que tienen que ver con el medio ambiente, la energía solar para proveer el servicio energético en varias poblaciones del Cesar. Dos proyectos de energía fotovoltaica por valor de 18 mil millones fueron aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión OCADPAS para garantizar el servicio a las comunidades de 23 veredas en Valledupar. Celebramos la aprobación del segundo proyecto de energía fotovoltaica en nuestro municipio por valor de 7 mil 806 millones de pesos. Los recursos provenientes de regalías se invertirán uno por 7 mil 806 millones beneficiando a 2 mil familias de las veredas Cuba Putumayo, El Palmar, Tierras Nuevas, Sabanitas, El Mamón, La Montaña, La Montañita, Las Estrellas, Nuevo Mundo, Nueva Esperanza y Cominos de Tamacal y el otro por 10 mil 210 millones para la implementación de energía solar en 12 veredas más. Se trata de otras 2 mil 335 personas en 508 viviendas de las localidades Buenos Aires, Cantarrana, El Oasis, El Túnel, La Guitarra, Los Jardines, Los Laureles, Los Palmitos, Marquetalia, Montecristo, Sicarare y Tierras Nueva. Que beneficiará a 388 familias de 11 veredas del corregimiento de Azúcar Buena. El alcalde Melo Castro indicó que este es un sistema amigable con el medio ambiente que no solo permitirá que las comunidades cuenten con el servicio de energía solar, sino que a su vez aportará al fortalecimiento de proyectos productivos en esta zona del municipio. Ya son 28 mil millones de pesos del OCAD PAS gestionado que están llegando a las zonas más apartadas y más vulnerables del casco urbano. Igualmente, se aprobó el OCAD PAS, un tercer proyecto para Valledupar. Se trata de la optimización del acueducto de Patillal por 10 mil 495 millones para beneficiar a toda la población del sector con el líquido y mejorar la cobertura, calidad y continuidad del agua potable. Tiempo para una nueva pausa comerciales y volveremos con otras informaciones aquí en RTA Noticias. Hoy más que nunca decidimos seguir luchando para ganar esta batalla. Porque queremos a nuestra gente con vida y no deseamos que tengas que cruzar esta puerta. Porque es hora de que la economía se reactive. Y que haya más oportunidades laborales. Para eso, el comercio formal abre sus puertas con responsabilidad. Pero el compromiso es de todos. Hoy más que nunca, necesitamos ser responsables con tu vida y la mía. Porque unidos reconstruiremos el lugar donde amamos vivir. De ti y de mí depende el poder lograrlo. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Para que juntos, sigamos cumpliendo sueños. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Una campaña de Confasesar. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente desde el laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Corpo Cesar es una entidad ambiental reconocida por su trabajo incansable para el cuido del medio ambiente y la flor y la fauna. Mi familia y comunidad trabajamos incansablemente para que los animales en vía de extinción vuelvan a su hábitat natural y no sean domesticados. Corpo Cesar eres tú, somos todos. Corpo Cesar es un acto de amor y responsabilidad. Protege a tus hijos de las enfermedades y ponte al día con las vacunas. En las sedes del Hospital Eduardo Redondo Daza tenemos el personal capacitado. Pregunta por la vacuna que corresponde a los valores de acuerdo a la edad. Y recuerda que las vacunas son la mejor defensa. Prevenir depende de ti. Hospital Eduardo Redondo Daza. Alcaldía Municipal de Valledupar. Estamos poniendo orden. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imaginología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto. Todas las delicias del Guineo Verde las tiene Guineo Fex. Pide el tuyo como quieras, llama ahora y prueba uno. Guineo Fex. Una deliciosa experiencia cada día. Guineo Fex. Los originales. La Cámara de Comercio de Bayupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región. La ilegalidad no es una opción. Cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles, está apoyando su gremio, a los nuevos empresarios y a los emprendedores que la Cámara de Comercio de Bayupar ha tomado el reto de fortalecer, apoyar y asesorar. No somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal. Somos una entidad que está para ayudarte y para servirte, brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma. Estamos siempre para servirte. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado y vigilado en Binti. Aplican condiciones y restricciones. Definitivamente no hay nada más barro que estar caído y hacerse loco. Cuando tú te estás ahogando, ¿qué haces? Levanta la mano y pides ayuda, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el crédito Villa. Si tú sabes que no vas a poder cumplir la cuota de este mes, tienes que llamar al 164 y ellos te van a dar diferentes opciones de pago. Así tú quedas tranquilo y sabes que te estás comprometiendo con algo que puedes cumplir. Por eso escucha consejos, mi hermano. Ya que la gente de Villa te dio la mano, ahora ponte bacano, paga tu cuota y puntualízate. Te lo dice el tigre. Olímpica Estéreo, la emisora más escuchada de Colombia. En Becerril estamos en el canal 4. RTA Noticias es la respuesta. Todo se encuentra listo para que se cumpla una nueva carrera atlética. El Club Deportivo de Atletismo ABB Viquila, con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Valledupar, Indupal, y el aval de la Liga de Atletismo del Cesar, realizarán el Round Face 3K Valledupar, una carrera virtual y presencial que se cumplirá desde este 21 y hasta el 27 de septiembre de 2020. En esta ocasión quiero invitarlos para que hagan parte del primer Round Fest de 3 kilómetros. Este evento tiene como objeto motivar e incentivar a la comunidad valduparense a realizar actividad física por medio del atletismo. La idea es que ustedes completen 3 kilómetros en el menor tiempo posible. La carrera presencial se realizará en el Parque Los Algarrobillos el día 27 de septiembre, desde las 6 y hasta las 7 de la mañana, para lo cual los participantes deberán inscribirse previamente y además deberán programarse para realizar dicha prueba con todos los elementos de bioseguridad. También lo pueden hacer en un espacio libre donde no haya tanta aglomeración de personas. Hay que recordar que debemos cuidarnos de esta pandemia. La inscripción es totalmente gratis y se premiarán a los mejores lugares de la competencia. Ha fallecido aquí en Valledupar el hermano de Fabián Corrales, además tío del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán Molina. Jaime Enrique Molina Corrales, un urumitero de nacimiento, pero con un enorme corazón vallenato, puesto que la mayor parte de sus 80 años los vivió en Valledupar, falleció este jueves en la tarde tras sufrir un infarto. Molina Corrales era hermano del compositor y cantante Fabián Corrales y tío del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán Molina. Jaime Enrique era el padre de Ernesto Fidel, conocido en la música vallenata como Che Molina, de Jaime Luis, Lina Bargarita, Olga Lucía, Acarellis y José Carlos. Jaime Enrique Molina se casó con Olga Araujo, vivía en el barrio Las Flores de Valledupar, pero siempre recordaba con cariño a su tierra natal, Urubita, en el sur de La Guajira. Era un hombre jocoso que siempre alegró a todos los que lo conocieron. Lo recordaremos como una gran persona, dijo a RTA Noticias su hermana María Eugenia Molina. El sepelio de Jaime Enrique Molina Corrales se cumplió la tarde de este viernes 25 de septiembre en Valledupar. Terminamos esta emisión de RTA Noticias, terminamos con una noticia triste, recordándoles que ha fallecido el rey vallenato el décimo en 1977, se coronó José María Chema Ramos. Para su familia, nuestras condolencias, paz en la tumba de este jugular vallenato. Su sepelio se cumplirá en las próximas horas. Volveremos el próximo lunes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches.